Y bueno, les quería decir que he retomado el sistema de saludos Voy a estar saludando a una sola persona por semana por video Y pues que lo que tienen que hacer es muy muy fácil realmente Es solo seguirme en Instagram Y cada día que esté grabando un video Pues que voy a subir una historia Por ejemplo, subí esta Ahí que dice Que les muestro más o menos como lo que tengo en la cámara Con las cosas que he sacado Y la cámara y pongo el primero que viene lo que estoy grabando Le mando un saludo Así que pues que no se veamos si han adivinado Así que me pongo en mi Instagram A ver si han adivinado Y el primero que adivinen lo que estoy grabando Pues que le mando un saludo Así que vayan a seguirme a mi Instagram Que es Vera Isadora Y así puedan tener la posibilidad de que les mande un saludo Y bueno, el saludo de esta semana va para Eduardo Córdoba Fue el primero que lo adivinó Así que felicidades por haber sido la primera persona en adivinar lo que he grabado Así que un saludo gigante para ti Eduardo Hola chicos y chicas ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien Bueno, como pueden ver Hoy ya les traigo el último video De la serie de videos con el tema de regreso a clases Pero bueno Hoy ya les traigo el video que tanto me habían pedido Que es el ¿Qué hay en mi mochila? También les quería agradecerles muchísimo Porque hoy día mismo 16 de septiembre Hoy cumplimos dos años en YouTube Dos años O sea, eso es que es enorme Y es que ya tengo planeado un video para pues que agradecerles Pero el video va a ser ya el de la próxima semana Así como que ya les voy a hablar como mucho agradeciéndoles Y pues que todo eso para que este video no quede tan largo Pero realmente les quería agradecer muchísimo por todo su apoyo Pero bueno No hablemos más Y empecemos con el video Y bueno Mi mochila es esta Es de Kipling Como pueden ver aquí está el buenito Que me encanta Lo encuentro muy bien tierno Pero bueno Esta es mi mochila Es negra Es muy simple Y me encanta Porque tiene muchos bolsillos Y me la compré por Amazon Así que si quieren comprarla Les dejo el link en la descripción Pero bueno Ahora sí Veamos lo que hay en mi mochila Y bueno Acá Este bolsillo pequeñito Lo único que tengo Es este lápiz Para hacer lecturing Y es básicamente lo único que tengo No tengo mucho Bueno Y después Ve como al medio Que es como un mediano En este tengo varias cosas Lo primero que tengo son Mis llaves Como que las puedes enganchar Entonces está súper bien Bueno Acá están mis llaves Como Ya me quedo súper Láxito Me encanta Y después Tengo como pues Un cosmetiquero Que dice acá Bueno Dice Who cares Bueno Lo encuentro súper súper lindo Acá tengo pues que Voy a ser la rabia Tengo Colets Puestos Como en esta caja Después tengo una lima Tengo Esto aquí es para guardar Los lentes Cuando hago deporte Me los tengo que sacar Entonces los guardo en esto Tengo Un hidratante de labios Unos remedios Espejo Un simple Así como en forma de corazón Y Desinfectante De manos Y bueno Eso es como todo lo que tengo En este compartimiento Después ya En el compartimiento Más grande Que sería esto Pues Veamos lo que tengo Bueno Lo primero que tengo Es así La mochila Más o menos Ahí están todos mis guernos Como yo te digo Voy a poner unas cosas Bueno Acá tengo La agenda De mi colegio Que es Esto Es una agenda Como que me da el colegio Pero no es como agenda Sino como que Solo tiene informaciones Entonces pues Tengo mi agenda Que esta ya es Mía Que yo sin esto No soy debido Pues yo me encanta La de mi Másilina Creo que no se las mostré En el hall de material escolar Pues es Esta Es como calipso Aquí está Luego hicimos esta semana Que bueno Como pueden ver Hemos tenido muchas cosas Pues sí Acá tengo más cosas Para la próxima semana Y después Lo último que tengo Ahí Es Mi calcular Aquí es así Como verde Así Es mi calcular Y bueno Ya les puse El compartimiento Así bien grande Como que yo Donde están Todos mis guernos Les voy a gustar Más o menos Lo que tengo Lo primero que veo Es mi estuche Que este sí Se los mostré En el hall De material escolar Que por cierto Si no lo han visto Ahí está Ahí apareciendo Para que lo puedan ver Bueno Básicamente Si lo hago Lo primero que vemos Es esto Ahí pues Que son varios lápices Y después Tengo Un poco desordenado Todos mis lápices Ahí Y la regla Que no cabe Así que Como que Sobre Sale un poco Así que Es Este es mi estuche Ahora tengo lápices Y ahí tengo Fauxits Después tengo Mis destacadores Que son los destacadores Midliners Que tampoco se les funciona En el hall de material escolar Porque me llegaron Después Me llegaron hace como una semana Si Los encuentro Más lindos Tengo Los 15 colores Los encuentro Más lindos Además Son perfectos Para mí Los punten Entonces Me encantan Y después Algo que es muy típico Mío Es siempre Tener un libro Porque leo En el Los recreos Así que Siempre En mi mochila Tengo un libro Que me estoy leyendo El que me estoy leyendo Es Memoir De Jean-Girandre De Simone de Beauvoir Entonces Si Está en francés Como pueden ver Algo que tienen que saber Es que es algo Muy típico Mío Es que siempre Que van a ver Mi mochila Tengo un libro Y bueno Después Tengo cuadernos A ver El primer cuaderno Que tengo Es este De arte Y tengo un video Sobre cómo Decorre estos cuadernos Les dejo el link En la caja de descripción Si no hace un clic En esta Y que ahora mismo Está apareciendo Por acá En la pantalla Y bueno Acá Tengo arte Tengo apuntes De arte No mucho Después Tengo Mi archivador De francés Que es El archivador Normal Ahí tengo El tema De lista De mis apuntes Que he tomado Normal Mi cuaderno Mi archivador De francés Después Tengo Mi cuaderno Y mi libro De inglés Bueno Este es mi libro De inglés Y mi cuaderno Ahí está Mi cuaderno De hecho Mi cuaderno Inglés Lo encuentro Que está bastante Estimado No sé Y el último Cuaderno Que tengo Acá Sería Bueno Es mi archivador Es mi archivador De griego Y saben que es el año Yo estoy haciendo griego Bueno Acá tengo todos Como los separadores Acá hay uno Que dice Expresión Greg Sequence Fiche etimologique Exercice Y Evaluación Ahí están Los archivadores Ahí están Las expresiones Como en griego Ahí está Como la materia Que hemos visto Ahí están Mis nodos Que de hecho Hay pocas Porque las estoy copiando De nuevo Porque no me gustan Como están Así que las estoy copiando Ahí está La faleta En griego De hecho Me encanta La frase De griego Además De profesora El tema Es muy simpática Esas son las clases De griego Me encantan Y después Que acá Es como la parte Que se pone El computador Miren Ahí finalmente Venden El computador Pero yo no lo llevo Al colegio Porque no me estoy De ayer Al colegio Porque no se puede Me gustar Ah para tus Alitónicos En mi colegio Lo que llevo Es Bueno Tengo Bueno Tengo mis Lápices De colores Que los uso Mucho Para geografía Sobre todo Mis Primares Que uso Muchos Los de punta Como Gorda Por decirlo así Los dudo Para hacer mis Títulos Prumones Y bueno Después acá Bueno Ahí está Mi monito Que lo encuentro Demasiado lindo Como ya veros Bueno acá Como que hay bolsillos Un secreto Entonces cuando lo abres Tengo mi teléfono ¿Dónde está mi teléfono? ¿Qué me está hablando El Angelo? Miren Y bueno El Angelo Me acaba de enviar Un mensaje Así que Escuchemos Lo que dice ¿Qué? Buenas Soy el Angelo Me disculpeo Abreme La boca Bueno Si caen bien Suscríbete al canal Si se atorga bien Porque Tienes Y eso es Lo único que tengo Como en ese bolsillo Que está ahí Y después Hay otro Pero Está ahí Entonces Lo que tengo En este bolsillo Es Mis audífonos Porque las mañanas Cuando voy yendo Al colegio Escucho música Así que Espero que les haya encantado Este video Si es así No olviden Me gusta Y suscribirse Aquí abajito A mi canal Para que puedan ver Más videos como este Los sigo muchísimo Y nos vemos La próxima Chao